Hola, me llamo José Trinidad Moyotl, o como mi madrina me dice, Trino, y esta máscara de lobo es mágica. Esta historia ocurrió hace 100 años en Cholula, Puebla, pero pudo haber ocurrido en cualquier lado y en cualquier tiempo. ¡Cacadizo! Estas cicatrices te las dejó la viruela. Tu carita es así y es hermosa. Las burlas de las niñas y niños del pueblo le han provocado mucho miedo, enojo y desconfianza. Trino nunca se ha sentido aceptado. Sin embargo, de la mano de su guía, Trino vivirá un viaje mágico y fantástico que le cambiará la vida. ¿A dónde vamos hoy? Al lugar donde cruzan los brujos, para que descubras a lo que hace a tu corazón cantar. Trino, en búsqueda de su poder interior.